Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas ricas y muy tiernas tortillas santiagueñas a la plancha de manera muy fácil. Son súper económicas y están listas en un ratito, así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a estar usando 125 gramos de grasa vacuna cortada en trozos. También se puede usar manteca, mantequilla. Quedan ricas las tortillas pero con otro sabor, así que lo que voy a hacer con esta grasa es ponerla en un sartén y la voy a derretir a fuego medio, revolviendo constantemente para que el calor vaya por todos lados. Cuando la tenemos así completamente líquida, la vamos a reservar. En un recipiente voy a poner 200 gramos de harina de trigo 3 ceros o de fuerza, 200 gramos de harina todo uso y una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a mezclar, hacemos un hueco en el centro y le agregamos la grasa que teníamos derretida. También vamos a necesitar 125 ml de agua tibia a la que le voy a agregar 2 cucharaditas de sal y voy a revolver hasta disolver. Esta agua se la voy a ir agregando de a poco a la harina con la grasa mezclando con cuchara porque está todo muy caliente. Cuando bajo un poco la temperatura de la grasa ya podemos empezar a amasar con la mano agregando líquido o harina mientras se necesite. Yo usé exactamente los 125 ml de agua sin harina extra pero no se preocupen si les pide más o menos de cualquiera de los dos ingredientes porque no les va a variar la receta. Una vez que se unió todo pasamos el bollo a la mesada y vamos a amasar muy bien hasta que nos quede bien liso y tierno. Ahora pasamos la masa al bol, tapamos y dejamos descansar 20 minutos. Después de ese tiempo hacemos un cilindro y vamos a cortar 4 porciones más o menos iguales. Ponemos un poquito de harina en el palote y vamos a estirar de unos 3 o 5 milímetros. Las formas indistintas generalmente son redondeadas pero no hay ningún problema, esto es casero así que como les salgan van a estar bien. Estas tortillas por lo general se venden en la calle y las cocinan a la parrilla pero en este caso voy a usar una plancha limpia porque quedan casi iguales y es más práctico para hacerlas en casa. Así que vamos a poner una tortilla sobre la plancha caliente, usen el fuego medio así se cocina por dentro y no se arrebata, mientras las otras las tapé con un repasador hasta el momento de cocinarlas para que no se sequen. Cuando vean que se empiezan a secar los bordes y están bien marcadas de un lado las dan vuelta y las cocinan del otro. Una vez listas las retiramos de la plancha y las ponemos en una bandeja con papel absorbente en la base y ya están listas para llevar a la mesa y disfrutarlas con un buen mate por ejemplo como haríamos acá en Argentina o de la forma que quieran, inclusive para acompañar la comida. Espero les haya gustado esta propuesta, quedan super ricas, bien tiernas, así que si les gustó este video ojalá me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chau!